Muy bien Muy bien, muy bien Casi no corre Warmanchil este Puede ser que tenga más potencia pero No se protege y casi no camina Ok Ay, terminamos en perfect perfect Ok O sea, no nos hizo daño en toda la pelea Perfecto, muy bien Qué excelente eso Bien, bien, bien Ahí está Listo, ahí está también el logro Del hipermove De Iron Bandingo Alternativo Después de este Seguirían Es que seguirían todos Prácticamente los demás también tienen Bien Bien, 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 bien Ahí está Bien, bien, bien Pues vamos Creo yo bien que vamos bien Creo yo que vamos bien Digo, considerando que prácticamente Ya estamos en la recta final Estamos en la recta final de los logros ¿Cómo no les da? Muy bien Muy bien, voy a tirar OK Muy bien, ahí está Sí se protegeó Pero le rompimos ahí Ah, no, no, le rompimos el que hace Es que le hemos roto el que hace ahí Y no Ok Vamos por lo siguiente Muy bien Muy bien Ah, chale Creo que este sí me va a hacer matillar Este sí se me va un poco más rápido que los otros Changos, changos Este sí va a ser rotado un poquito más De hecho sí Puede ser que hasta sí me venza A ver Ok, ok Muy bien, muy bien La suerte nos sonrió ahí La suerte nos sonrió ahí en eso A ver Listo, listo Muy bien, muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, bien, bien Ok Bien, 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 estuvo bien Bien, bien, bien Y ahí va el Onslaught Nuestro gran Onslaught Después de este ¿Quién seguiría? Lilith Luego Shadow Lady Y dejamos a Roll al final Porque con Roll está difícil Todo lo que no nos dio Y ahora con otros personajes Vamos a batearlo con Roll Me lo comí todo el poder Ahí está Dije, no, ya valió Me lo comí todo por completo Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos, sí La neta, sí Uh, que la A ver si aquí Ah, muchas, 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 muchas gracias Mi buen Mi buen Rive Cross Muchas, 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 muchas gracias por tus beats Muchas, 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 muchas gracias En serio Te agradezco mucho, mucho, mucho Aunque no sé por qué no apareció el alerta de los beats Según yo sí los tengo, este, activada De hecho sí está activada No sé por qué no apareció Sí Ah, ok, ok No me di cuenta No me di cuenta, no me di cuenta Muchas gracias De verdad te agradezco mucho Mucho, mucho, mucho Rive Cross Te agradezco mucho, mucho, mucho Mucho, mucho De corazón Eh, muchas gracias Es que no me fijé No me fijé por estar acá Evitando comer tanto daño No me fijé por estar acá